¡Increíble! ¡Argentina! ¡Todos subidos en la campanita! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Oye! Te bailó sabroso, papá. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. ¡Eh! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a los Marginochas. Hoy les traemos un nuevo video aquí en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a reaccionar al partidazo entre Argentina contra Italia. La finalísima, la finalísima. El campeón de la Copa América contra el campeón de la Eurocopa. Ya saben, nuestro canal es siempre fútbol con mucho respeto con todas las personas que asisten a nuestros videos. Nosotros siempre muy agradecidos con ustedes por saber llevar fútbol de la mejor manera. También cualquier meme, cualquier romita que coloquemos en el video simplemente es para que ustedes se diviertan más con el video. Así que quédate tranquilo que está todo controlado. Vamos a traer la Copa. Hoy, completamente con Argentina, un representante de nuestro continente. Esperemos que le vaya de la mejor manera, que saque la cara por Sudamérica y pues que se lleve la victoria. Que traiga también esa copa acá a nuestro continente. Y pues para que también ahí algunos europeos también no hablen mucho porque... Mbappé, 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 Chito. A veces habla demasiado como que aquí no hay tanto nivel, ni tanta... No, hay gran nivel, hay gran nivel y hoy confiamos en Argentina, ¿no? Exactamente, ya saben, si es que les gusta el video recuerden dejar también su buen like aquí abajo. Suscriban al canal, es lo más importante. Pican el botoncito ahí abajo, ese rojito. Activa notificación, no pasa nada. Comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. Y sin nada más a decir, vamos ahí a Argentina a demostrar nuestro nivel de fútbol. Y obviamente a jugar a Argentina, ¿eh? Va, va, va. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, vamos a ganar. Arrancando las carometas. Todos subidos ahí, ¿eh? Todos subidos. Ni hablar, ni hablar. Chavo, te presenta el campeón. ¡Y comienza! ¡Y comienza la finalísima! Obviamente hoy la imparcialidad no se va a notar tanto aquí en este video porque vamos con todo con Argentina, ¿eh? Vamos a favor de Argentina hoy. Y así fuese cualquier otra selección de Sudamérica, estuviésemos también de la misma manera. Exactamente, exactamente. Deseamos que Argentina se lleve esta copa. La traiga, mejor dicho, ¿no? No se la lleve, sino que la traiga acá. La deseamos, la deseamos que venga acá al continente sudamericano. Y a demostrar, obviamente, nuestro fútbol a toda Europa y a todo el mundo. Y se veía en Argentina la atacaba. ¡Uy! ¡Uy! La que acaba de tener Italia. ¡Ah, bien Diu! Bien Diu. Y yo solo creo que Berratti y Chiesa, ¿eh? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ataque Messi! ¡Ya! ¡Le gana Argentina por la primera! ¡Uy! ¡Se viene Argentina! ¡Oh, güey! ¡De nuevo la tiene Messi! ¡Oh! ¡Ivan Arumba acaba de atacar! ¡Bien! ¡Buena Messi! ¡Buena la fuga! Está atacando Argentina, intentando por todo lado. Me gustó esta jugada, proponiendo. Tocaron muy bien para crear la jugada, ¿eh? Se hicieron bolas los italianos en esta. Nada que hacer. ¡Ojo! ¡Hay otra Messi de media vuelta! ¡Vaya Messi! ¡Vaya Messi! ¡No, pero! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡De Argentina! ¿Quién fue Lautaro? ¡Lautaro! ¡Qué jugadota de Messi, ah! ¡Todos en las calonetas, muchachos! ¡Todos subidos! ¡Increíble! ¡Argentina! ¡Todos subidos en las calonetas! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡No hay interés! ¡Qué jugad! ¡No hay upside! ¡No hay nada! Simplemente el giro que da Messi Los volvió locos A los defensas italianos Como para decirle Mira Para que te despidas En lo más alto Chiellini, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ojo! Este partido Mencionado Lo que dijiste Puede ser El único partido Para muchos En este encuentro Especialmente Como para Messi Como para De María Como para Bonucci Como para Chiellini Eh, bueno O sea ¿Todavía Argentina Tiene el Mundial? No, sí, sí, no Pero digo En este encuentro Específicamente Argentina contra Italia Ah, o sea Argentina contra Italia No se va a enfrentar Nunca más Por eso América ¡America! 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 Un inmenso jardín Esto es América Cuando yo se suene ¡Penso en América! ¡America! 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 ¿Cómo está bien, Dín? Bien Desde el Ibu Apareciendo ¿Qué ya recibe? Y topa y topa Argentina Con el Ibu de nuevo El Ibu parece que es armador Está de 10 Y el Ibu manda Un pase Es que me gusta Como... ¡Ojo! Y el RECOTUR Tiene seguridad Que tío ¡Quién está subiendo El sol a solo! Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo del video Que golazo Que grande el video De Argentina GOOOOOOOL Es el video De Argentina Que golazo Es que la noticia no para muchachos No para Si gustó Argentina ya esta ganado 2 a 0 De este partido Dejenme decirles Di Maria idolo de la seleccion argentina Me parece un jugador Extraordinario Como la definio aqui Que pase Y que definicion de Di Maria Que pase de Lautaro Y ojo yo dije El limbo esta de 10 De ahi empezó todo Como define Di Maria Espectacular Ahi esta Argentina Para mi es candidato Osea tiene nivel Tiene nivel Obviamente es candidato Tiene una seleccion Y palabra y no pierde nunca No puedo creer todavia Golazo de Di Maria Feliz Día Feliz Día del Niño Gracias Beso 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 Uno para cada uno No se peleen Uno para cada uno Mira que lindo Este para vos Y este para vos En serio No Los italianos pidiendo El padre nuestro Que se acabe por favor El primer tiempo Pidiéndole ahora Que le salga el pitazo La verdad que tiene increíble Increible lo que esta haciendo Argentina Se esta Pese que Aquí Italia ha hecho Ha intentado Por lo menos Argentina Yo creo que tiene el control del partido El control del partido Lo tiene Argentina Mas efectividad Y efectividad Las figuras No Argentina Tiene una seleccion increible Ya volvemos al segundo tiempo muchachos Dos a cero Y vamos En el segundo tiempo Que haya mas espectaculo Por favor No te da vergüenza Si Entonces Me las va Que bien chicao Que bien chicao Que bien chicao Que bien la defensa de Argentina Nuevamente intentando Italia No sabe por donde entrarle No deja un hueco a Argentina No es que Italia Definitivamente No encuentra el juego Que trató de proponer un poquito En el primer tiempo Y así Y así Intente meterse No es que Está el vivo Es que yo digo La seguridad con la que juega Argentina La jerarquía que se siente en este partido Es Es extraordinaria Es Otra cosa Se esta sintiendo bastante cómodo Italia topa y topa Pero no encuentra Por donde entrarle Como dijimos La defensa muy solida En medio campo Perfecto Ojo Ojo que se viene Italia Ah no esta el vivo Esta el vivo Y se viene el contragolpe de Argentina Oh no Y como tocarlo Tres toques Cuatro están ya Ya llegando al arco Se viene Argentina Ojo Las calonetas Ojo quedo solo ¿Quién? Un chico Ná Me salvó Salvo ¿Cómo la sacó? La que casi se come Donnarumma La que casi se come No no pero más fue lo de Bonucci No sí claro Vivió como enemigo No pero Donnarumma Lento no? ¿La acaba de salvar? No, ya estaba, Italia ya estaba Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa hoy en Italia Cualquier cosa Argentina La saco del angulo Don Garuba Que grande Di Maria Don Garuba Por poco El Fideo, ahí está Yo quería gritar así, ¿no? Estuvo cerca Al angulo La saco del angulo Don Garuba Es una salvajada lo que juega Di Maria El Hielo Rodríguez Ojo con el centro de Messi Se viene Messi Jugada preparada, peguele, peguele No, y Italia está pero parada, ¿eh? No, pero, para un poco Me vas a recullar Para un poco No, no me gusta No, no me gusta La cara de Donnarumma lo dice todo Está palio Está palio Uy, casi falla Donnarumma Cómo presiona a Argentina Parece que Argentina estuviese perdiendo No hay, eh Recuperación Se viene ya No, peguele Peguele No, la mandó afuera Vean que era un golazo Una recuperación La presión Se lo está regarchando Argentina La presión que le está haciendo Espectáculo Show de todos Es que como Hay un italiano Y hay seis argentinos Presionando Increíble No, no, no Aplaudir Aplaudir como está jugando Argentina Para que diga Ay, sí, pero Me la gastaron entre seis Uy Ojo No, es que mira Es que ahorita no le sirve a Italia Mira cuánto Mira cuánto No, ahí recuperan Ah, qué cosa Creo que juega Argentina muchachos No, no Y recuperan No, no le van a quitar No, no le van a quitar Van a recuperar Va a recuperar Argentina aquí Recuperó Ay, se viene Messi Es que como juega también Messi Como está jugando hoy Messi Messi está de mediocapista defensivo También se viene Messi Tópele, tópele, tópele Tópele, 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 tópele Uy Donnarumma No, 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 no Messi espectacular Messi espectacular No, que está jugando Argentina Un paseo No, esto es un paseo Ya basta Freezer Uy Y se viene Sigue el Garchan Go Y se viene Messi No, que sabe No, que sabe No, se entiende la idea O sea, Muchachito No fue a ser de Argentina Y se viene nuevamente No, intenta Messi Pe, no Y por poquito Y me está Me estás pudiendo Yo estoy disfrutando Yo estoy disfrutando El partido, la verdad Y Messi Brutal Lo de Messi ¡Jajajaja! ¡Nooo! ¡Olé! 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 ¡Ya llegó el tercero! ¡No! Y se viene Argentina, se viene nuevamente ¡A ver qué se joder! ¡A lo que le está haciendo! ¡A ver qué se joder! ¡Más 18 este video, muchachos! ¡Ja, ja, ja! O sea que no nos da... ¡Es calo sexo, eh! ¡Capaz! ¡Es calo sexo! ¿Para mí no nos van a dejar subir este video a YouTube? ¡No! ¡Termena regachada! ¡No, no, no, no! ¡Next videos! ¡Esto hay que subir like videos! ¡Uy! ¡Pica fideo, fideo! ¡Ya! ¡Métela, métela solito! ¡Pégale! ¡Solito! ¡Los sexo! ¡Nooo! ¡Los sexo! ¡Casi los sexo! ¡Nooo! ¡Los sexo! ¡Los que se perdieron los sexos! ¡Los que juega Argentina, Diosito! ¡Ojo! ¡Ataque a Argentina! ¡Ataque a Argentina! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡Argentina! ¡Déjame poner la narración porque ya nos íbamos a despedir! ¡Nos íbamos allá a despedir! ¡Pero que con la Argentina nos desabro hoy! ¡A lo último de partido! ¡No, vea! La ganchada infinita y pues... ¡Argentina 3! ¡Argentina 3 a 0! ¡Tres garrotazos! ¡Tres baldazos de agua! ¡Le hizo pedazos! ¡Lo acabó ahí! ¡No, pero para, 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 porque somos campeones! Absolutamente emocionado, no caigo, el partido terminó hace un ratito nada más. Estoy más excitado que la faraona viendo Cebollita. Yo solo puedo decir, para, jugadores como el Papechito, ahí está el nivel del fútbol sudamericano. Sí. No le teme a nadie, Argentina es candidatísima a poder ganar la Copa del Mundo si es que juega de esta misma manera. Es un equipo, lo que ha hecho Scaloni con Argentina es extraordinario. ¡Y pues vamos a Argentina! ¡Ya venga y yo te quiero! ¡Ahora hay que ganar y siempre veros! ¡Esa hinchada loca deja todo por la Copa! ¡Ya que tiende a Messi para la luna, no cremoso! ¡Campeón! 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 ¡Campeón de Argentina! ¡Felicidades a toda Argentina! Y por lo tanto también felicidades a Sudamérica porque lo representó de una manera increíble Totalmente agradecidos con Argentina, felicitaciones a todas su hinchada y pues A todas las argentinas, que grandes, que grandes Hoy la verdad se pasearon un show, nosotros disfrutamos como nunca, que partido que se mandó Como lo dijimos esto hay que subirlo a Xvideos, ya les vamos a pasar el link ahí Porque la verdad aquí a Youtube nos va a bloquear este partido y pues partidazo Y bueno muchachos si es que les gustó el video recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscríbanse al canal que es lo más importante y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios Nosotros en esta última jugada la verdad es que ya estábamos a punto de despedir Y por la misma razón ya habíamos bajado la narración del video Estábamos viendo el tema de las luces porque aquí está esta huevada, está un desastre Y ojo bueno si es que a veces se nos sale también un poco del acento argentino Crecimos con el humor argentino, nos encanta Argentina, nos encanta su humor y pues A veces hasta se te pega porque sabemos ver todo el tiempo showmatch, videomatch Sabemos boludear con eso y pues de verdad nos encanta También felicitaciones nuevamente que yo sigo en shock, sigo feliz y pues admirado con esta gran selección Hasta la próxima razón siempre fuera con respeto, chao Salud campeón ¡Grandes!